José! ¿Quién se va a votar? ¡Uh! ¡Dos, tres! ¡Ehhh! ¡Vale, ha invitado ahí! ¡Vamos allá, vamos allá! Ya. ¿Dale a poco por su derecha? ¿Póngame? ¿Sí? Ahí está la derecha. ¡La derecha! ¡Vamos! ¡Ehhh! 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 ¡Gracias! ¿Arañazo o no? ¡Ey! 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 ¡Arañazo! 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 ¡Oh no! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Ey! 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 ¡Otra vez!